...con diseños originales y personalizados. Encontranos en Instagram y Facebook como Kawai Villetiras. Consulta promociones por mayor para tu comercio o marca. Mencionando a Radio Night, tenés un 15% de descuento. Kawai Villetiras, productos ecológicos. www.radionight.com.ar Escuchanos todo el día. Ayudas económicas para empleados públicos en general. Jubilados y pensionados del IPS. Jubilados, pensionados y retirados de la caja de policía. Comunicate al 482-9223 o al 483-5406. Calle 47, número 358. Asociación Mutual Works. Su respaldo. Seguinos en Twitter e Instagram. Somos Radio Night. Llamanos a la radio. 453-1696. Contacto con Radio Night. ¿Querés potenciar tu negocio o emprendimiento? Distinguir tu equipo o grado del colegio. En Stampy personalizamos gorras, remeras, tazas y muchísimos productos más. Solo tenés que mandarnos tu imagen y hacemos el resto. Promos especiales por cantidad. Contactate a nuestras redes sociales y encontranos como stampy.inc o al teléfono 221-609-1539. Stampy personaliza tu vida. En instantes, seguimos con la programación de Radio Night. Whatsapp 221-5010-915. Hola, la radio está muy pero muy buena. Los adoro. Gracias por la buena onda que tiran a todos. Un beso grande. Chau, chau. Les quiero decir que es solo más. Levantan el ánimo a todo. Aparte, los conductores son muy buenos y los requiero. Siga siendo la mejor radio. Chau. Me acompañan siempre. Hasta cuando duermo. Son parte de mi vida. Un beso enorme. No cambien nunca. 221-5010-915. Radio Night. Volvimos. Somos Radio Night. Hola, buenas tardes. Hoy es... Decimos el día. Nunca decimos el día. Hoy es jueves 27 de febrero de 2020. Un bello día tuvimos. Acá estamos en Radio Night. Radio Night. Punto com. Punto ar. Nos buscan. Y después tenés, por teléfono, el 221-5010-915. Por Facebook, Somos La Plata. Radio Night. Era WhatsApp el anterior. Ahora por teléfono. 453-1696. Por la web, www.radionay.com.ar. Después por Twitter o Instagram, arroba. Somos Radio Night. Vuelvo a decir el WhatsApp. 221-5010-915. Y acá estamos con el amigo Beto Fulone. Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Lo vi muy feliz esta semana. Ah, sí, sí. Estaba contento. Y ganó dos partidos gimnasia. Y encima festejábamos el carnaval. Viste que estaba con la galera. Lo vi con un gorro. Claro, porque contaba mis historias de épocas de carnaval. Yo por el año 2000-2001 bailaba en una murga que se llamaba Quemando Mandinga. Y entonces conté anécdotas vividas con la murga. Qué lindo relato. Qué lindas historias. Sí, sí. Yo lo sigo mucho y vuelta a vuelta. Y viste la canción. Linda canción. Sí, sí, hermosa. Con el consentimiento de lo que vivíamos y lo que nos hacía vivir la gente. Usted ha hecho de todo en la vida. Y un poco de todo. Vamos a los agradecimientos. Muy bien. Empezamos por Eliseo, el director de la radio, que nos da siempre este espacio para podernos comunicar libremente y siempre traer un invitado de lujo. Hoy es, diría, una de las personalidades más importantes en Argentina de las artes marciales. Me estoy refiriendo al Grand Master Roberto Sáenz. Ante todo, Roberto, quiero agradecerte por tu disponibilidad, por tus ganas de participar en esta propuesta de entrevistarte. Buenísimo. Buenísimo. La verdad que yo le agradezco a ustedes y realmente muy contento de estar acá y poder, desde mi visión, darles un poquito del aspecto. Ya te agradezco de lo que dijiste de ser el más grande en Argentina. Bueno, yo considero que por ahí, diría yo, acá en la Ciudad de La Plata. Y después sí, por respeto a los grandes maestros y compañeros que tengo. Pero gracias, gracias por la apreciación. Sí, sos una gran personalidad. Exacto. Ha obtenido un grado que se le da a muy pocos artistas marciales, que es el décimo dan. Exacto, el décimo dan de honor, sí. Que antes se daba post-mortem y, bueno, a través del maestro Juan Duc Chung, que también es el décimo dan, graduado por un maestro de él. También ha sido muy, muy importante para él darnos esta graduación, dado que tenemos un límite de edad y ya un avanzado años de trabajo con él. Entonces, bueno, se da ese rango de honor que no es para muchos y no es muy habitual escucharlo desde el lado de taekwondo. Pero hay otros estilos como el japonés, como el judo y como otras artes marciales que ya han tenido el décimo dan, entonces algunos lo ven una figura un poco difícil de comprender. ¿Cómo puede obtener ese décimo dan? Bueno, es un rango de honor. Uno puede llamarse noveno dan, pero décimo dan, rango de honor. Así más o menos para explicárselo. Esto es una filosofía que mantienen. Imagínate que el maestro Juan Duc Chung es uno de los líderes que introdujo el taekwondo en Argentina en 1967 junto a Han Chang-Kin y Nansun Choi. Así que es una figura irrefutable de lo que él diga. Vos visteis como todo cargo cuando uno lo recibe siempre es algo fuerte. Es una responsabilidad asumir bastante fuerte. Obviamente que el maestro haya dicho, bueno, ustedes se merecen el décimo dan de honor es un poco difícil de entenderlo. Pero bueno, acá está y acá seguimos para adelante. Cuántas historias, ¿no? Podemos hablar un poquito de, en la actualidad presidís una asociación internacional. Exacto, sí. Y acá en la ciudad de La Plata desde el año 1987 que se conformó la asociación Círculo Platense de Taekwondo. Círculo Platense. Exacto. A nivel internacional es la AITF, o la Internacional Taekwondo Federation. Que esta sí la preside el maestro Chung. El maestro Chung, exactamente. Bien. Y aquí en La Plata, bueno, ya te digo, desde el año 1987 la presido yo. Desde el 87. Desde el 87, sí, sí. ¿Es difícil mantener una asociación tantos años? Sí, realmente bastante difícil. Conlleva un trabajo que obviamente necesitas gente que también te esté apuntalando, que te esté colaborando, porque la escuela cada vez se va ampliando, graduaciones que se van ampliando. Y realmente la didáctica, el aprendizaje propio tuyo y todo, es ahí donde se va complicando. Paso a paso van pasando los años y vas adquiriendo jerarquías, también como uno va subiendo gradaciones los alumnos tuyos también. Y eso requiere de más conocimiento, requiere de organizar un montón de actividades inherentes a la misma práctica, ¿no? Ahora, lo que siempre pregunto cuando viene una personalidad, ¿cuál es el secreto de tantos años y tanta plenitud, se te ve tan bien, tan... Ah, qué linda pregunta. Sí, claro. Tiene que haber un secreto, ¿no? Sí, sí, yo creo que es el ser interior de cada uno y la voluntad que le pone. Ahora, yo creo que todos nos movemos por un espíritu que nos lleva en lo cotidiano y en lo que cada uno tiene en su tarea, su trabajo, en educación, en lo que sea. En las artes marciales creo que el espíritu es el que te lleva a realizar. El secreto creo que está ahí, que no se te muera nunca ese espíritu. Y acá con el maestro Chun siempre le decimos el espíritu del guerrero, ¿eh? Que día a día tiene que levantarse y forjar el nuevo día. Todos los días se vuelve a empezar. Todo, exacto. De todos los días se vuelve a empezar. De todos los días. Es una entrega de todos los días. De todos los días. El maestro vive en New York. Vos sabés que allá los inviernos son de 50 grados bajo cero. Los veranos son muy calurosos. El maestro todos los días se levanta. Si va para el mar dos horas de viaje, si va para la montaña dos horas. Y bueno, todos los días nos habla de su filosofía, de la manera de... Y estamos hablando de gente grande, ¿no? Obviamente. Y bueno, pero tenemos todos los días esa enseñanza. Inclusive el maestro tiene un canal en YouTube. Vos pones el nombre de él y te aparecen todos los videos. Y como cuenta el gran máster acá, él va contando toda su historia. Y va cada tanto hablando de bloques técnicos. Donde explica algunas cosas para los cinturones más avanzados. Y bueno, y va contando la historia del taekwondo. Cómo se desarrolló en la Argentina y eso, ¿no? Y el crecimiento masivo que tuvo, ¿no? Pues estamos hablando de un arte marcial casi nuevo para lo que era el judo, el karate. Lo más tradicional. El taekwondo recibe su nombre por los años... Imaginemos que estamos hablando años 65. Muchos años atrás. En el año 55, cuando recién tuvieron que el general Choi tuvo que pelear por el nombre. Bueno, esto también a través de muchos maestros. Bueno, hay mucha historia para hablar. Pero por suerte tenemos las redes sociales que para todos los que quieren, por temas de fecha, ¿no? Que hablo. Claro. Mucha gente se interioriza por saber qué reinos fueron de Corea, cómo se introdujo, cómo hizo el general Choi para generar algo que fue devastador. Porque fue una cosa que no se podía creer. Ni el mismo general Choi creyó lo que estaba haciendo. Qué bárbaro. Es una historia... Realmente por eso el día a día y la historia que uno lleva adentro de todo esto, te hace que ese día vuelva a ser el de ayer y el de mañana y así. Ahora, Roberto, con todo respeto, contame tus comienzos. ¿En qué año empezaste? ¿Qué fue lo que te llevó a esa magia de la práctica de esta actividad? ¿Pensaste alguna vez que ibas a llegar donde llegaste, que ibas a ser presidente de una asociación? No, no. La verdad que... A ver... La pregunta es bastante dura. En el sentido de decirte a mis 65 años, recordar el comienzo es un poco difícil. Hace tantos años ya atrás. Entonces te puedo decir la década del 70 y haciendo un poco más de memoria, yo por el año 71 empecé con el judo, que era lo único que había en la ciudad. El judo. Judo y karate. En el judo que estaba Raúl Tassi, Xavier, Luis Rentería, Argañarás en la protectora. Me acuerdo los nombres de ellos perfectamente. El maestro Argañarás. Dos años de judo. Sí, sí, estuvo en la protectora. Lo llegué a conocer. Ah, mirá qué lindo. Sí, sí, lo llegué a conocer. Luis Rentería que enseñaba donde es ahora el estadio único. Bueno, entonces en esa época yo era chico y realmente muy peleador. ¿Viste cómo todos dicen cuando sos chico y te estás peleando? Y te hablaría desde los 15 años hasta en adelante. Ya era muy, muy peleador. Y dije, bueno, y mis padres también decían, bueno, hay que calmarlo de alguna manera. Y bueno, fue donde ahí empecé a ver el judo. Bueno, me entusiasmé, empecé. Y bueno, y ahora te llevo desde el año 71 y un día un compañero me dice, mirá, hay una exhibición de karate coreano. En esa época no se conocía el nombre de taekwondo, se conocía karate coreano. Claro, como dice el maestro Chung, que de entrada enseñaron el karate coreano. Y karate coreano, claro, porque ellos... O Tansudo, como se le decía. Claro, porque ellos venían ya de otros estilos anteriores. Es decir, Tansudo y otros maos, Mudokwan y otros estilos, porque había varios maestros que tuvo que convocar el general Choi para armar un poco todo lo que después hizo. Había 10 escuelas importantes de taekwondo que se unieron para después homologar todos los conocimientos. Y bueno, y ahí fue donde, haciéndole caso a mi compañero de judo, dijimos, bueno, el primer día que se organizó acá la exhibición en la ciudad de La Plata de la mano en esa época era Félix Aquino, que trajo gente de Buenos Aires. Y bueno, ahí fuimos a ver esa exhibición. Y quedaste impactado. No, 8, 55 y 56. Primer piso Berlingeri, para los que están escuchando y recordarán, porque hay mucha gente que todavía lo debe recordar. No, no, quedaron muchos compañeros de esa época. Pero digo, quedaste impactado cuando viste... Impresionado, sí, sí. Veía saltar, en esa época para alguien, veía saltar 3 metros de altura, saltaban por arriba de 10 personas. Hacer a ver una cosa magnífica, distinto, que el judo me encantaba, pero el judo era agarres, tirarse al piso, buscar ahorcamiento. Y acá veías que una persona saltaba 3 metros de altura y decías, ¿qué pasó ahí? Bueno, más allá de todo lo que después hubo rompimiento de madera y un montón de cosas... Era más estilista. Y uno dijo, ah, la pucha, qué bárbaro, qué bien que se mueve el cuerpo, qué bien que coordina, qué bien que hace esto. Y el otro día, cuando termina la exhibición, que agradece nuestra presencia y dice, desde mañana está abierta la inscripción, bueno, ahí estábamos haciendo cólera. Lo que más llamaba la atención, me parece a mí, en esa época, era la agilidad, la elongación. Había como una cierta estructura que uno acostumbrado a ver karate, se rompía esa estructura y bueno, en el taekwondo se veía otro tipo de... Otra movilidad. Otra movilidad, otros giros, las patadas eran distintas. Y tenía, era como una danza que no estábamos acostumbrados a ver. Exacto. Sí, sí, sí. Por eso siempre hablaban y decían, no, no, el judo es muy bueno con sus lances, el karate es muy fuerte en sus posiciones. Pero claro, cuando veíamos a este tipo, cuando se llamaban, como les dije recién, karate coreano, y verlo con esa destreza y esa agilidad, bueno, le impactaba a cualquiera. Porque decía, ah, bueno, si aprendo esto voy a tener mucha agilidad, voy a tener mucha destreza. Bueno, ahí entusiasmado. Ahí arrancaste. Ahí arranqué. Por eso te digo, más o menos, año 73, por ahí. Mirá. Y bueno, fueron muchos años estar ahí en 8, 55, 56. En ese momento se alquilaba el lugar, estaba Mario Guevara, que era el dueño del lugar. Y bueno, ahí nos juntamos, un grupo muy lindo, que lamentablemente hoy por hoy prácticamente no hay ninguno. Queda un chico solo ahora, que también es casi de una segunda camada. Pero los nombres me acuerdo todos, la primera camada, porque era todos los días y nos pasamos desde la mañana y a la tarde el horario que podíamos ir. Y bueno, como éramos los primeros, nos permitían, para ser número de gente, nos permitían estar a la noche, a la mañana, sábado, domingo. Nosotros estábamos todo el día ahí, entrenando. No es solo físico, sino muy mental. Sí, lo que pasa es que lo mental lo vas adquiriendo a través de los años. Lo físico es lo que vas a tener. Pero te van dando una sabiduría, ¿no? Exacto, sí, con los años vas avanzando, vas avanzando de cinturón, vos tenés que preparar, por decirlo así, tipo facultad, tenés que ir preparando. Y cuando vas avanzando en graduaciones más altas, preparas tesis. Entonces eso te obliga también a meterte, estudiar, dedicarte. Muchos chicos, gracias al teguono, han seguido su carrera de educación física. Muchos han seguido la lógica de lo que el arte marcial mismo involucraba para más conocimientos, ¿no? Yo en ese momento, yo ya tenía, me acuerdo, 14 años y yo trabajaba en el Poder Judicial y a la mañana, así que eso me sacaba de por ahí de seguir alguna carrera importante, como podría haber sido abogacía y eso. Así que, bueno, me quedé con el Poder Judicial y dándole todas las obras que tenía al taekwondo. Qué dedicación, ¿no? Ahora, todos los cinturones negros, digamos, los que se dedican y llegan a una graduación importante, el taekwondo es una forma de vida y digamos que es como una profesión, algo muy profesional, que trabajan continuamente las 24 horas para el taekwondo, ¿no? Sí. Al menos esa creo que es la filosofía. Sí, en realidad yo te voy a decir, con tantos años de experiencia, el llegar a cinturón negro es muy importante. Obviamente que todos quieren llegar y cuando empiezan a ver en el gimnasio un cinturón negro otro, ¿y cuándo voy a llegar? Y cuando quieren acordarse, tienen puesto el cinturón negro, pasan los años y ya está. Pero te volví a lo que hablábamos hoy de la parte espiritual. Al que se le muere el espíritu es como que muchos también piensan que hay que llegar a cinturón negro y esa fue la meta y ya está. Claro. Hoy por hoy, mirando el pasado, han quedado cientos y cientos de alumnos que después, bueno, obviamente hay que cada uno con su carrera, con su profesión, con la familia. Claro, algunos después no están dispuestos a dedicarles todo el tiempo que requiere la actividad, ¿no? De un cien por cien, un cuarenta. Se distrae, se distrae esa tensión que tenían, ¿no? Exacto. Porque si vos sumás en tantos años tendría que haber hoy millones de profesores. Porque no es que, a ver, no es que todos entrenen para ser profesores. La misma práctica te lleva al día de hoy o mañana a ser profesor. Porque querés enseñar lo mismo que vos aprendiste con tantas ganas. Claro. Ahora, volvamos a los setenta. Una clase de taekwondo. Cuando yo llegué a ver clases de taekwondo que eran ciento cincuenta personas, te habló en Capital, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, eran ciento cincuenta cabezas, todos yendo para un lado o para el otro, y el maestro se subía arriba de una tarima, porque obvio no lo... Y de ahí dirigía todo. Sí, sí. Acá pasaba lo mismo, era así. Sí, 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 en la década de los setenta, setenta y pico. Mirá, y refrescando la memoria, yo hice el servicio militar a los veinte años. Yo ya en el servicio militar les enseñaba, y les enseñaba a las tropas mientras estábamos en descanso. Mirá. Mientras unos iban a la guardia y otros, yo les sacaba en el distrito militar la plata. Y nos íbamos al galpón de los furrieres y yo les enseñaba a todos. De hecho, tengo discípulos que hoy son alumnos. Que los conociste ahí. Del servicio militar, tengo alumnos que son amigos, cuarenta y cinco años entrenando. Qué va, todo una vida. Y en el regimiento juntaba filas y filas y todos entusiasmados. Otros no le daban bolillas, pero se juntaban un montón. Y lo que vos decís, eso me pasaba en la Bucetich, que tenía un alumno, Sergio Paredes. Y bueno, obviamente cuando iba ahí, tenía quinientos cadetes esperando a ver qué era lo que yo iba a hacer, qué era lo que iba a decir. Y no solamente los cadetes, cuando me daba vuelta veía los soles y todo. Digo, si era un general, si era un teniente. Bueno, era ver a la plana mayor también ahí. Y vos, bueno, estabas decidido ya ir por todo. Eso es emocionante. Qué magia, ¿no? Oh. Ahora, Roberto, ¿cuándo fue la primera vez que, digamos, practicaste o viste o tuviste el contacto con un maestro coreano? Porque yo recuerdo en esa época que había, como viste, uno estaba acostumbrado a practicar, pero si venía un maestro coreano ya era otra cosa. Ah, sí, claro. Contanos un poquito qué experiencia, cuándo fue la primera vez, o capaz que la habitué acá en La Plata que viniera algún coreano. No, a ver, en realidad, por decírtelo así, nosotros cuando estábamos en Ocho, estábamos con Félix Aquino, que era también un practicante muy viejo de la década también del 68, 69. Después, en el reemplazo de él, vino Chumujú, acá en la Ciudad de La Plata. Coreano muy bueno. Coreano era una segunda camada de las que vinieron acá a Argentina, porque más allá de Han Chang Kim, Nansung Choi y Kwan Duk Choon, después vinieron otros coreanos porque no daban abasto para ir a todas las provincias, abastecerse a todos. Sí, vino una camada importante a partir del 73-74. Oh, sí, también. Y después a eso se fusiona cuando viene gente de la Federación Mundial, cuando aparece acá en La Plata, Koo, Chan. Claro, eso ya es más en los 80. Claro, por eso te decía, lo que vos me decías, acá nosotros lo tuvimos a Chumujú, un coreano muy bueno también, y bueno, ahí ya era fuerte ver un coreano que nosotros veníamos viendo. Félix Aquino era paraguayo, dirigido en paraguayo, pero radicado acá en Argentina. Es decir, que más o menos uno ya iba viendo algo que decía, ¡Uy, qué barro! Pero cuando caía el coreano, y verlo mover, y el respeto, y la disciplina, y que no podíamos hacer todos muy abocados a serios y bien formados, bueno, era muy bueno. Y bueno, ya después, como vos decís, al viajar a Buenos Aires, para ese momento hablamos de que uno ya era jerarquía baja, ¿no? Ir a Buenos Aires y ya ver un cuarto dan, era decir, ¡ah, la pucha! ¡Qué bárbaro! Y ahí ya, después conocerlo a Kuan Duk Chung, conocerlo a Nansun Cho y a Han Chang Kim, bueno, fue terrible. Yo lo veo hoy, después de tantos años, de tantas reuniones por un lado y por otro, y ver, oiga a los chicos, que les vuelve a pasar lo mismo, porque lo ves en la cara de ellos, ¿no? Por ahí cuando hay un curso, nosotros ahora viajamos, hace muy poco estuvimos en Brasil, porque el maestro siempre hace un curso anual en distintos países o distintas ciudades. Y uno lleva alumnos y vos ves la cara y estás recordando lo mismo que te pasaba vos hace 40, 50 años atrás. Se repiten las mismas experiencias. Sí, sí, muy lindo, muy lindo. La verdad que... Qué bueno, la verdad, cuántas historias, ¿no? Muchas historias, muchas historias. Yo digo que sí, a ver, si todo el mundo entendiera que practicar un arte marcial sano y con libertad y con todo lo que te ofrece, en este caso el taekwondo, estaríamos hablando de otra cosa en lo que hoy estamos envueltos, ¿no? Lo que es la vida común. Ese es otro tema. Pero lo bárbaro es que lo que venías diciendo al principio es que parecía que era difícil poder ir aprendiendo para poder enseñarles a los que vienen. Exacto. Tenés estos maestros que, o sea, te van alimentando permanentemente. Permanentemente. Porque por lo que decís, es como que siempre seguís asombrándote del que viene y te enseña cosas nuevas. Sí. Sí, y aparte son los padres, porque vinieron tres grandes maestros y bueno, perduraron y todo se formó a través de ellos. Y tener la suerte como él de estar hoy, de que uno de los padres del taekwondo en la Argentina le dé la máxima graduación, eso ya es tocar el cielo con las manos, digamos. Es haber llegado a la cumbre máxima de una actividad. Así que, bueno, estamos muy orgullosos de hoy tenerte acá. Sí, sí. Y yo, lindo porque que me den este espacio justo para hablar de algo después de tantos años y de tantas cosas que han pasado que uno pueda tener la oportunidad de que la gente también sepa. Las redes sociales son muy buenas, pero a veces se necesita también de que la gente hable. Claro. No todos tienen el medio de llegar a las redes sociales, ¿no? Siempre te dicen lo mismo. Bueno, maestro, usted está para escribir un libro con la historia que usted tiene. ¿Cuándo lo va a escribir? Y yo digo, bueno, cuando se dé una oportunidad empezaré por ahí. Claro. Sí, o hacer un documental. Vendrá el momento. El momento tiene. O hacer un documental, algo relacionado con la historia. Sí, realmente siempre hay intenciones, ¿eh? Hay muchos alumnos que, a ver, vos te enfrentás que a través de los años en tus filas tenés profesionales, médicos, abogados. Claro. Gente que ha estado en la justicia, hijos de, por ejemplo, yo tenía a los hijos de Hitler, que era el presidente de la corte y era un lujo tener a esos chicos. Claro. Y bueno, y así un montón de gente importante de la época, ¿no? Claro. Pero bueno, hay tanto para hablar de esto. ¿Se trató alguna vez de que el taekwondo sea como una materia extracurricular en los colegios, digamos, nacionales, provinciales, no privados? ¿Hubo alguna vez alguna movida así? Yo recuerdo alguna vez mi hija ir a un colegio católico y tenías la posibilidad de hacerle a la tarde practicar taekwondo dentro del colegio, ¿no? Dentro de la institución. Digo, ¿eso existió? Sí, sí. O digo, si hay alguna movida como para volver a encender esa llama, porque hace muchos años sé que había algún intento, ¿no? Sí, bueno, hubo, a ver, como yo te decía recién, muchos chicos que han practicado taekwondo han llegado a profesores, se han recibido educación física, eran los pilares para empujar un poco a que en las escuelas sea como proyecto de ley o algo para que de repente sea un requisito más, hasta nivel terciario que esté dentro de las facultades. Pero en realidad nunca prosperó. Yo estuve dando en varias escuelas, en la escuela 12, pasé por varias escuelas, pero era como que nada más lo tomaban para la parte de distracción, en la parte física para los chicos, pero nunca se quisieron involucrar como para que sea parte de la enseñanza ni a nivel primario, ni secundario, ni terciario. Fíjate que en otros países como Corea, Japón, ya es un requisito en el mismo estudio, en la carrera que ellos hacen. Sí, ellos terminan la secundaria y creo que ya son cuartodanes. Sí, sí, y te digo, hay muchas escuelas importantes en Buenos Aires donde hay grandes maestros con cancillería octava, novenos danes, que tienen un buen empuje y van tras eso, van tras una ley, por ejemplo ahora hay el hijo del general Choi, Chun Chun Hua, está Néstor Galarraga en la rama de él y están promoviendo para que de repente también el artista marcial, el deportista tenga su parte de ingresos, su jubilación, un poquito con proyectos de ley y todo. En este momento están en eso, viendo a ver qué es lo que va a pasar. Por eso digo, hay mucha gente que se motiva porque esto no sea meramente que una práctica dentro de un gimnasio. ¿Alguna vez creo haber leído que en Buenos Aires, en la UBA, hay como una carrera de artista marcial? Claro. No sé si eso seguirá vigente. Sí, vos sabés que, claro, por hoy hay tantos, porque a ver, podemos llamar arte marcial y podemos llamar a otros estilos que quieren llamarle arte marcial y es por ahí una, es algo que se fue formando, fue una formación, viste, es difícil de explicar. O sea, bueno, no te puedo hablar por muchas otras escuelas que yo no conozco si han intentado llegar a ese nivel de poder hacerlo o no. Yo creo que, a ver, viendo programas y otras cosas en otro lugar del mundo se puede. Acá es un poco difícil. Acá es más complicado. Yo la verdad que no podría aseverar hoy que alguien haya llegado realmente con un proyecto así, haya logrado establecer pautas. No quiero decir eso porque por ahí me equivoco. No, no, sí. No, aparte, viste, va cambiando. Cada 10 años se cambia o se toma como proyecto y después se deja o, bueno. Exacto. No abren las puertas ellos. Sí, yo creo haber leído alguna vez que había como una iniciativa, una carrera profesional y eso, pero no sé si era más que nada como artista marcial. O sea, no, no, no. Tenías que tener ciertos conocimientos como para después, estabas graduado en un arte marcial, pero te habilitaban para enseñar, pero tenías que tener aparte otros conocimientos. Exacto. Pero no sé en qué quedó, si prosperó o no prosperó, la verdad que no. Mirá, casualmente que vos ahora contas eso, me haces acordar que tuvimos años un poco difíciles. ¿Por qué? Porque la municipalidad iba a requerir que aquel que esté a cargo en un arte marcial, hablando, tenía que ser sí o sí profesor de educación física. Y eso llegaba hasta la legislatura y bueno, siempre quedó ahí encajonado y no salía la ley para prohibir aquel que no, obviamente que uno está, estás hablando que estás trabajando con una persona sobre la parte física y la parte mental, requiere de tener tus conocimientos mínimos. Yo recuerdo en los 90, acá en la ciudad de La Plata, yo me vine a vivir en el 93 y hubo como una idea de unir, me acuerdo que fui a una exhibición del pasaje de Ardo Rocha, estoy hablando mucho, y que había como una idea de unir o formar como un sindicato o una unión platense de artes marciales, donde para pertenecer, digamos, a ese estatuto, tenías que... Bueno, mirá, yo te voy a contar ya que vos me vas comentando y me vas abriendo la cabeza después de tantos años, de tantas cosas. En el año 1982 yo fui presidente de la Federación Platense de Artes Marciales, que se armó con legajo, con personera jurídica, en ese momento estaba Berge en la Municipalidad de La Plata, que impulsaba que para que todos los estilos estén bien afederados e ingresaban a la Municipalidad y cualquier ciudadano que quisiera practicar distinto estilo puede ir a la Municipalidad, preguntar, bueno, ¿qué estilo? Y ahí estaban todos con reglamento, autorizado. Y eso después siguió, prosperó, porque yo recuerdo en los 90 que se hacía como una exhibición, como para que la gente tuviera conocimiento de que... Sí, sí, yo estaba involucrado hoy, porque hicimos muchas exhibiciones, tanto en Plaza Moreno como en el pasaje de Ardo Rocha, en la época que vos hablás, donde yo era el presidente, pero ahí tenía, de vicepresidente, estaba el Karate Do, de la mano de Jorge, estaba Kung Fu Neldo Sakomani, otro chico de Ninjixu Beriza, teníamos un montón de los Artes Marciales, donde también estaba el famoso, ustedes lo habrán sentido nombrar, Cañón, con el Karate Kempo, también en esos años, viejo, él estaba dando en 7 y 41, bueno, lo deben recordar mucha gente, porque sacó muchos chicos, que hoy se han dedicado después al Karate Kempo, al Karate Libre, y bueno, mucha gente fue fusionando en otros estilos, por eso te decía que en esa época empezaron a mutar distintos estilos, que vos no sabías de dónde venían, igual que en la película del Ninja cuando salieron en televisión, después de golpe había profesores de Ninja, y vos decís, ¿pero qué pasó? ¿Quién vino a enseñar Ninja? Con Lee Van Cleef. Mirá vos, ahí está. Lee Van Cleef. Claro, hagamos como un raconto chiquito, en el 73, se estrena Operación Dragón, que fue una obra prima de... Y en el 74 se hace la serie Kung Fu, y acá viene en horario central a las 8 de la noche, y la transmite Canal 13, eso del Wai Chai Ken, el pequeño saltamontes, y eso hace de que la gente, todo el mundo, quería o practicar Taekwondo, o quería hacer Kung Fu. Era una época gloriosa, porque la gente entraba a los gimnasios todos los días, y eran 10, 15 personas, gracias a la serie de Kung Fu. Yo creo que van a estar de acuerdo muchos profesores que estén escuchando, que gracias a Kung Fu también, a la serie, y después cuando estaba la Vispón Verde por Bruce Lee, y Cato, y todo eso, bueno, al otro día. Claro, eso fue año 68, 67. Exacto. Pero viste como la serie después se repite en año tras año, viste, un éxito, la verdad que... Qué increíble, ¿no? Es algo... Eso sí que mostraba una filosofía de vida, las cosas que enseñaba, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, tal vez... Como la armonía, la inteligencia... Algunas cosas muy avanzadas para la época, para nuestra forma de ver, nuestra... Ah, sí. No, no, no estaba con lo que estaban viendo... Y nuestra idiosincrasia es otra, pero bueno, fue un gran... Por ahí el mensaje que dejaban. Claro. Porque si vamos a lo que vos ahora decís, yo te llevo a la película, por ejemplo, de Miyagi. Ah, las sagas de Karate Kid. Entonces vos por ahí, sí, veías la fantasía, pero lo que te interesaba era el mensaje que dejabas. El mensaje, sí, sí, sí. Cuando el chico quería desesperado aprender, él decía, no, no, despacito, la mano para acá, y lo mandaba a lustrar los vidrios, a pintar acá, a pintar allá. Bueno, era un poquito eso. Sí, sí, sí. Pero bueno. Venís muy rápido era la historia. Exacto. Venís muy rápido. Esa formación era importante para escuchar el mensaje, pero la gente eso posiblemente no lo sentía, no le llegaba ese mensaje, o veían la pelea del débil contra el fuerte que venía a matarlo, y él, herido y lastimado, se erguía igual y ahí iba a pelear. Por ahí la gente enfocaba en eso y no veían que era el mensaje, era ese, que uno estando calmo, con la mente en paz, tranquilo y seguro de sí mismo. Era la cabeza. Exacto. Muy lindo. Y convengamos que también en esas épocas Hollywood nos invadió después de películas y de modas y de series y bueno, había como una gran moda que todo el mundo... Y recordemos Operación Dragón. Claro. Eso fue una cosa. Operación Dragón, fueron pasando los años e inclusive la volvían como... Claro, y después lo filmaba otro que era muy parecido a Bruce Lee y así seguían. Y después la película de Chuck Norris y después apareció Jean-Claude Van Damme. Qué bárbaro. Y después apareció un Steven Seagal, que también, Steven Seagal hizo también otro furor, porque la gente veía lo que hacía Steven Seagal y decía, hoy por hoy, hoy vemos a un Steven Seagal, un hombre grande, corrupulento todavía, pero lo seguís por... Yo miro mucho porque me interesa la parte filosófica de lo que explica, lo que habla y lo que siente y vos lo ves hoy el tipo caminando, después de haber sido un actor famoso por todos lados, poniéndose su ropa, haciendo el ritual del saludo y hablando con la gente. Eso es bárbaro. Sí, sí, da seminario. Eso te alimenta. Ojo que te alimenta también a vos como artista marcial, ¿eh? Ahora, Roberto, ¿qué sensación tuviste la primera vez que conociste al general Choi Hong-hee? Aclarémosle a la gente, el creador del taekwondo. Exactamente, sí. Contanos un poquito tu primera experiencia, o cuando lo viste por primera vez, o algún contacto que hayas tenido con él. En realidad, el principio fue que lo fuimos a ver todos, si recuerdan ATC, el famoso ATC en Buenos Aires, al fondo, en una plaza, y claro, ese día nos invitan para ir a conocerlo porque el general Choi llegaba de visita a Argentina. Fue en la época, perdóname, de Sofovich, cuando lo trajo Sofovich, porque yo me acuerdo... No, 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 esto fue por el año, la primera visita del general Pino en el año 69, después estuvo con otra visita en el año 74, pero no me quiero... Sí, sí, sí. Bueno, imposible acercarte, imposible porque siempre estaba rodeado de las jerarquías altas que en ese momento estaban en la ciudad, y por una cuestión de protección, y bueno, que todavía, a ver, los extranjeros se estaban acomodando en el país también porque estaba un poco... había mucha política también por el medio, y bueno, y era muy difícil acercarte porque vos todavía tenías un rango bajo y era privilegio de los rangos altos que había en ese momento. Sí, lo tenías ahí, lo veías, pero... Pero no te podías, no, no... Y tuviste, llegó el momento alguna vez de tenerlo así cara a cara... Exacto, sí, después a través de muchos cursos y seminarios que cada vez que el maestro venía, bueno, ahí teníamos, no te digo tampoco un contacto de charlar con él, sino era un contacto de preguntas y respuestas a través del traductor, el maestro Choi hablaba en coreano y si no en inglés, entonces, bueno, siempre se usaba un traductor, pero tampoco nunca podía ser un mano a mano con él para preguntarle algo así. Siempre era a través del traductor, se terminaba el curso, se retiraba y ya está. Y así hasta que la vida... Mira, tuve una sola oportunidad que fue en el Campeonato Mundial en Malasia, 1994, que justo estábamos en el mismo hotel muchos argentinos, alojados en toda Malasia, en distintos lugares. Pero bueno, nosotros, el grupo que íbamos de trabajo como jueces y árbitros, nos tocó estar justo en el mismo hotel de él. Entonces, claro, uno estaba todos los días, había que levantarse muy temprano para ir al torneo, nos venían a buscar en una van. Y bueno, claro, nos levantábamos y con el grupo que yo tenía, le decíamos, bueno, vamos a levantarnos, desayunar bien temprano porque nos van a sacar de acá volando y nos vamos. Y bueno, ahí lo encontramos que el general se levantaba bien tempranito y solo ya estaba desayunando. Entonces, claro, ahí con mis compañeros tuvimos un frente a frente porque nos sentábamos en una mesa al lado y él mismo nos invitaba a su mesa. Mira. Pero no podíamos tener contacto porque nosotros no teníamos el inglés todavía y menos el coreano. Bueno, entonces era como que compartíamos, mirarnos y reírnos y hacer señas con las manos. Viste que si las manos suena un idioma casi mundial, ¿no? Pero bueno. Así que lamentable, no fue el mismo contacto que sí, gracias a Dios, pudimos tener con Juan Duc Chung y con Han Chang Kim, que bueno, ellos tuvieron muchos años acá en Argentina. Imagínate que el maestro Juan Duc Chung maneja ocho idiomas en el curso de Brasil, Alemania, de todos los países. Y yo digo, pero ¿cómo hace este hombre para poder comunicarse con el alemán? Y qué lúcido, ¿no? Con el inglés. Sí. Con el portugués que es difícil. Y bueno, digo, pero la pucha. Porque hay que analizar eso de que poder estar hablando con cuatro personas al mismo tiempo y con cada uno te vas hablando en su idioma. Bueno, él nos tenía que ir traduciendo también lo que decían. Así que era una cosa, como vos decís, hermosa. Pero bueno, en general, Choy, fueron muy pocos los que tuvieron la posibilidad de estar cerca de él y charlar y todo. Inclusive cuando vino acá a Argentina, vino al pasajero de Rocha también. Por ahí lo que sí compartías eran las cenas. Claro. Por ahí se terminaba el curso, el seminario, después había una cena, una fiesta de gala. Pero así todo, en la mesa lo rodeaban primero los más veteranos y después por distintos rangos separados. Así que bueno, los más nuevos estaban muy lejos, a pesar de ya tener una jerarquía alta. Hasta el 2002 que él falleció, seguíamos participando de los cursos y nos seguía pasando eso. Teníamos que estar muy cerca de él para poder hablar. Ahora, a partir de que el general muere, vos ahí te, digamos, te acercás más a tu maestro Chum de Estados Unidos o ya tenías acercamiento con él. No, 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 ya tenía acercamiento. Nosotros íbamos con Félix Aquino, que fue el que nos llevó cuando el maestro Chum estaba en Alsina, en Once, en la Riva David, la otra que le seguía a otra Cachamay, la otra no me acuerdo, y ahí estaba Alsina. Gimnasio impresionante, larguísimo. Claro, ahí practicaban. Pero digo, después cuando el maestro se va, en el 76 viaja a Estados Unidos, y después cuando vuelve ya había muerto el general Choi Hong-hee o...? No, un poco de todo, porque el maestro siempre tuvo contacto. Es más, venía los primeros años, venía tres veces al año. Claro, venía... Venía bastante seguido, no perdíamos contacto. Aparte, después venía a países limítrofes como Brasil, Paraguay, Uruguay. Así que siempre teníamos contacto. Lo que yo te decía era que lo bueno de esto, como Han Chang'in y todo, es poder hablar y poder preguntarles directamente cosas que por ahí vos querías saber, más allá de estar leyendo la o no, conocerlo de la fuente de ellos mismos. Ahora, qué cabeza, ¿no? La del general, armar todas esas enciclopedias. Son 24, creo. Sí, sí, bueno, son 15 tomos, una de las que sacó son 15 tomos. Y 24 tules, perdón. 24 son los tules, claro. Lo que pasa es que, bueno, esto ya había ideado en el año 59 un libro, pero también en ese momento era difícil porque había que traducirlo, y generalmente se traducían al inglés y no llegaba al castellano. Después hizo un primer tomo grande por el año 83, en el año 79 también hubo otro libro, después sale la enciclopedia, después salieron videos, el famoso video que dividí. Y yo me acuerdo que lo he tenido, tuve uno en español que creo que se lo tradujo el hijo. Exacto, exacto. Hay una tradición, hay una traducción al castellano que... Sí, que están todos los tules y bueno, la tapa es verde y se ve como tirando un timio y un chagui saltando alguien. Claro, yo te digo, a lo que vos decís, no digo que los otros estilos tengan, cada estilo tiene lo suyo, pero lo bueno que ha tenido el taekwondo es la estructura con que se armó todo. El general Choi, con toda la gente que él tenía alrededor, porque esto, obviamente que el taekwondo lo que tiene de bueno es que siempre se ha modernizado. Y esto es con gente capacitada para eso. Esto era que si en reuniones, no es que decidía el general Choi solo, pero se daban cuenta que un movimiento era más rápido desplazándolo de otra manera y el movimiento se empezaba a generar, se estudiaba, se planificaba y ahí salía el nuevo movimiento. Y eso en nuevas enciclopedias que se volvían a reescribir, salían esos movimientos. Es decir que no es que nos quedamos en la historia, siempre esto fue evolucionando, 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 evolucionando. Y exactamente, y las generaciones van cambiando y la gente va cambiando de la manera de pensar y taekwondo hace lo mismo. También trata de adaptarse a lo nuevo. Claro, no es lo mismo una clase de taekwondo en los años 70 que una clase de taekwondo. No, claro, no, no, nada que ver, ha evolucionado de una manera. Es más, si lo llevas al plano competencia, no puedes creer hoy lo que pasó. ¿Cómo ves un... Pues veías un competidor en la década del 70, fuerte, aguerrido. Pero vos hoy ves y vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué evolución? ¿Qué didáctica? ¿Qué rápido? ¿Qué manera de moverse? ¿Qué sigue asombrando? Pero para bien, ojo. Claro, para bien. Y vos decís, qué bárbaro, ¿cómo se cambió? Y bueno, a través de la técnica de... A ver, lo que avanzó también mucho fue la tecnología. Hoy, el organizador de un torneo se tiene que enfrentar a sistemas computarizados, a sistemas de pantalla gigante donde dicen en qué área compite cada competidor, con sistema de puntaje, como habrán visto que ahora la Mundial está transmitiendo por televisión mucho, y vos ves cómo marcan el puntaje y sale en el reloj, están viendo al público, todo el mundo está viendo qué puntaje tiene. Eso es una evolución impresionante. Antes se recurría al fallo con la mano, con los papeles, y bueno, se daba a muchos errores. Hoy los jueces son terriblemente estructurados, han trabajado mucho para eso, y bueno, esa tecnología es terrible. Antes se había tornado por todos lados. Hoy son más selectivos por ese trabajo que hay atrás. Ahora, igual el taekwondo que vos practicás, Roberto, creo que tiene, aparte de una parte espiritual, digamos, ¿cómo resumirías que creo que es imposible? El do, ¿qué es el do? Porque la gente sabe, tae es pierna, cuón es el puño, pero el do creo que es lo más difícil, ¿no? Sí, el do es lo más difícil de interpretar porque tiene muchas facetas, tanto en lo espiritual como en lo diario, es algo muy profundo. Todos definen, bueno, si es mezclar el patear con el puño, no, no. Tiene una explicación mucho más profunda. El do habla mucho de la parte espiritual. Tendríamos que estar varios programas, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, porque lo tienen que entender el do, no es decir do y nada más, porque el do también lo usa el karate, por eso es karate do. Claro. Bueno, el do lo tenés en muchos artes marciales, pero hay que profundizar. Y para eso yo te decía, nosotros, hoy por hoy, como vos decís, nuestra escuela compitió siempre, pero después de tantos años de competencia y a esta edad y con alumnos de avanzada edad, que no es ahora solamente la competencia, viene la parte filosófica que es muy importante, que ahí entra dentro del do. ¿Qué sigue mañana? ¿Vos tenés que competir? No, no, no podés competir. Ya superaste, tenés 55 años, tenés 58, tenés 65. El alumno más grande que tengo tiene 74 años. ¿Qué le voy a hablar de competir? Ahora, decime, ¿por qué viene a practicar? ¿Y por qué me sigue después de tantos años y tiene 74 años? Claro, porque hay toda una filosofía y hay toda una estructura. Expliquémosle a la gente que el general hizo 24 tules, uno por cada hora, ¿no? Vendría a ser. Exactamente, exactamente. ¿Se ha marcado en el reloj? Algo recuerdo. Mirá, muy bien, sí, sí, sí. Por eso él decía, 24 horas tiene el día, 24 horas de mi vida. Qué bárbaro. Muy lindo, muy lindo. Ahora, contanos un poquito, Roberto, de tu actualidad. Ponele, yo quiero ir a practicar con vos. ¿Dónde te encuentro? ¿Es accesible? Yo podría practicar, una persona común puede directamente ir a practicar con un maestro de tu jerarquía o digamos hay filtros. Expliquémosle un poco eso a la gente. En realidad. El que te quiere conocer, el que quiere decir, bueno, yo quiero que me enseñe Roberto Sanz. Exacto. Siempre hay un lugar para todos y para quien sea. Lo que decís está muy bueno. ¿Por qué? Porque por una cuestión lógica de aprendizaje no podés descuidar a un cinturón blanco que recién ingresa y en las mismas filas hay una persona que hace 40 años que está entrenando. Exacto. Pero toda la clase, como te decía hoy, se va moldando porque también vos como profesor en tantos años la experiencia que te da da la lógica de que, como vos decís, si es amigo, conocido, recomendado, yo lo quiero dentro de la clase. Si no fuese así, no es que no lo quiero. Lo derivó a un primer dan, a un segundo dan que está empezando hace unos años con la enseñanza, entonces se puede dedicar mucho más. Claro. No es que yo no me dedique, me voy a dedicar también a él, pero por ahí no con la misma finalidad que se puede dedicar una menor graduación. Claro. Es decir, el maestro June es más, nos dice que nosotros ya estamos en el pico de la montaña, como decimos Dan, y nuestra misión es más filosófica que estar tirando patadas y golpes a esta altura de la vida. Claro. Pero bueno, eso es lo difícil de decir, no, no, hoy no voy a patear. No, no, hoy no voy a ser tal parte técnica. Bueno, pero él sigue entrenando. Sigue entrenando todos los días. Se lo ve siempre entrenando. Pero te digo, y no lo quiero decir porque yo justamente esté con él ni para crear ningún conflicto ni nada. Es el único maestro que se dedica todos los días a hablar de la parte filosófica. Si cualquiera abre el muro de él en el Facebook, el maestro Juan Lucchón, va a ver que todos los días se está levantando algo de su filosofía de vida, donde él te explica desde el punto de vista de él, no obligándote que vos salgas a caminar. Todas las mañanas, como les dije recién, él les gusta explicar qué hizo el día que está nevando y salió a entrenar. ¿Qué hizo el día que estaba lloviendo? Salió a entrenar. ¿Qué hizo el día que hacía mucho calor? Salió a entrenar y te explica lo que es practicar con la naturaleza. Claro. No es que dejemos de lado el gimnasio, sino que enfrentarse con tu práctica en la naturaleza. Ahí tenemos el do también. Claro. Pero vos tenés que vencer un día de 50 grados bajo cero y decir, voy a entrenar. Y si lo mirás en Facebook como te explicaba, lo vas a ver con 50 grados con el bajo cero, con el pantalón puesto y arriba en cuero. Y todos los alumnos sentados con él, meditando, concentrados, pensando en lo que están haciendo. Impresionante. Y con la alimentación. Bueno, la alimentación es lógica de parte tuya, ponerle énfasis como para tener un mayor rendimiento o poder mejorar. Es algo que uno se tiene que cuidar. Pero bueno, lamentablemente todos sumamos años y cada vez te tenés que cuidar más. Claro. Porque no es lo mismo tener 20, 30 años con una alimentación mediana al sumar edad. Y lo que vos querés hacer para rendir, bueno, tenés que ser vos el regulador de tu alimentación. No es que nadie te vaya a enfocar, no tenés que comer. Ah, ellos no te guían. No, 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 no. No te cuidan. Te cuidan. El maestro, ya te digo, por eso el ¿Quién es usted? Pero maestro, usted está igual. Claro. Yo no lo conozco. Después de tantos años y bueno... Y a mí no me conociste. Yo te conocí en el 2000 y no me conocí. Qué bárbaro. Es así. Qué bárbaro. Pero bueno, este, posiblemente, bueno, sean genes de mi padre o qué, pero mucha gente dice que me mantengo igual. Yo le digo, bueno, porque es una filosofía de vida la mía de cuidarme, de entrenar, de, por ejemplo, yo me jubilé ya hace 5 o 6 años en el Poder Judicial y todas las mañanas salgo a caminar. Todas las mañanas, más el gimnasio que después a la tarde hago algo con los chicos. Bueno, es una manera de mantenerse pleno. Claro. Sé perfectamente, Roberto, que sos una persona que está siempre muy actualizada y sos muy responsable a la hora de lo que decís y de lo que haces. Tal vez te meta en un brete, pero ¿por qué tenemos tanta violencia en esta sociedad hoy? ¿Qué nos está pasando? Vos que viste todo el desarrollo de un arte marcial, que trataste de cultivar tanta filosofía. ¿Qué nos está pasando en estos momentos? Sí, yo creo que la humanidad está corriendo y se está peleando con sí misma. Lamentablemente lo vemos todos los días y hoy por hoy es prender el noticiero y seguimos viviendo lo que ya pasó, algo tan difícil y de qué sirve después juicios y un montón de cosas y ya la muerte se produjo. Yo creo que la sociedad está muy convulsionada y no busca la vía de escape que es, no te digo que sea un arte marcial, pero el arte marcial es aquel que te templa. Y voy a decir esto porque mucha gente dice, no, yo veo violencia. ¿Por qué no están del lado de adentro? ¿Lo ven del lado de afuera o fue por un comentario? Pero realmente yo digo que si la gente estaría abocada más a la parte deportiva, incluyo a las artes marciales obviamente, pero en la parte deportiva, en la parte recreativa, dejaría de estar un poco inmersa en un mundo que se está peleando solo. No puede ser que por un semáforo te estés que pelear, que por una frenada a 10 metros te tenés que pelear. Y los chicos hoy no tienen rumbo. A veces yo digo, cuando vienen los padres al gimnasio y me dicen, mirá, este chico, ¿cómo me habrá pasado a mí en el momento que mis padres le decidieron? Pero esa era otra sociedad y era otro momento. Entonces el padre dice, mirá, lo quiero a que me lo ponga firme, a ver, porque a mí no me hace caso. No, no, le digo un momentito. La educación. La educación empieza en casa y la responsabilidad es de los dos. Yo creo que arranca ahí el sistema. No es fácil decir, no, no, yo te lo dejo y vos formamelo. No, tiene que empezar por ahí. Pero vuelvo a lo mismo, creo que esta sociedad tiene que reflexionar un poquito. Pero, ¿cómo hace cada uno? Ahora, el taekwondo te enseña a vencerte a vos mismo, autosuperarte y vencerte, vencer tus miedos. Vencer tu miedo, por eso es la seguridad. Tu autocontrol. Exacto. Es los principios que tenemos. Nosotros tenemos cinco principios en taekwondo. Cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Nos regimos siempre bajo esos cinco principios. Si la gente entendiera eso, pero es para un artista marcial, sería otro. No, pero eso lo va entendiendo con la práctica. En la medida que uno se va comprometiendo con el arte, ahí se da cuenta que si antes era una persona agresiva o violenta o compulsiva, cuando vos entras a un sistema donde se te empieza a educar, a entrenar, empezás a dominar y tenés como un autocontrol de vos mismo. Exacto, exacto. Por eso, hoy cuando hablábamos, decir, qué bueno podérselo transmitir a los chicos. Sí. A un chico de ocho, diez años. Este, yo soy abuelo ahora. Y por ejemplo, a mi nieto, yo respirá. Y los chicos, viste, que copian todo. Exacto. Todo lo que es nuevo. Si uno desde chiquito pudiera formarlos o hubiera una manera de que llevarlos a una disciplina, creo que tendríamos una sociedad distinta, me parece a mí. Sí, pero como dice, fíjate que lo quisieron poner en las escuelas y no le dieron lugar. Y la realidad es que salís a la calle y te chocás con la realidad. Sí, con la realidad. Exacto. ¿Qué le va a pasar al chico bueno que estás haciendo bueno cuando se choque con los malos? Claro. Eso es lo que... Hay un mundo loco que vive combatiendo. Combate, combate, combate y no positivo. No es este combate con sabiduría que no pegaré por pegar, no haré esto por hacer. Ellos buscan la manera de lastimar a los que no se involucran en esas peleas. Qué sé yo, viste, las artes marciales uno dice que nacen para eso, para cultivar tu confianza, tu seguridad en vos mismo. No te digo que no tengas miedo a lo que es ajeno, que no sabés, pero si vos estás seguro y te estás capacitando para eso, eso es muy importante para el momento de su vida. No necesitas hacer o dañar para eso. Sí, sí, sí. Tu autocontrol y tu autoseguridad hace que al no tener miedo no necesitas mostrar nada, ni dañar, ni golpear. Y no nos olvidemos que las artes marciales empiezan con una autodefensa, no con un ataque. Claro. Siempre es defender. Cuando estás acorralado, como decía el refrán de todos, recién un artista marcial va a atacar. Claro, se te enseñan todos los bloqueos, las posiciones básicas. Y siempre a convencer a tu oponente de que no tiene que ser a base de una pelea. Tengamos una charla, reflexionemos sobre qué pasó. Claro, un día. Y hoy sabés que tenés seguro, o sea, hay un montón de cosas. ¿Por qué ir a una pelea? Chocaste tu auto, bueno, vamos a hablar con el seguro. Pero no. A ver, después las artes marciales, ¿cómo se originan? Con una guerra. Claro. Tanto Japón ha aparecido con el judo, el karate en la Primera Guerra Mundial, en el 45 el judo, después el karate con su guerra, Corea con la ocupación japonesa. Pero hoy qué guerra estamos hablando para seguir peleando. Claro. Se tiene que generar una guerra, algo para salir a pelear. ¿Por qué vas a pelear por una simple discusión? Claro. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque sos de Boca, porque sos de Rivero, o porque sos de un partido político, por eso de otro. Y ahí arrancan la pelea y no se paran. La gente tiene que reflexionar. Con el arte marcial tienen una ventaja que pueden sumar. No te digo tampoco que la gente me diga, ah, ¿qué vas a sacar a un mago de la galera porque hacen un arte marcial? Bueno, pero vas a estar mucho más preparado a salir a una sociedad, como decía él recién, que salís y ya te ataca. Y vas a decir, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Lo que busca. Claro, y más como él decía, con su nieto. Y todos tenemos un poco. Yo, mi hija tiene 35 años, dejó un tercer dan, bueno, por su carrera. Ahora es una profesional. Pero bueno, uno tiene siempre ese ahora, no miedo lógico porque uno, como yo te decía, uno va enfrentándose con su do a todas estas cosas que van sucediendo. Pero sí también la preparás para esta sociedad. Y decís, bueno, esto sí, esto no. Y bueno, tranquilízate. Esto va a pasar en el día a día también. Por eso decía que el do está todo el día. Pero tenés un problema con alguien, bueno, lo llamás a la reflexión. Y siempre vienen alumnos. Uy, tuve un problema. Mire, maestro, ¿qué puedo hacer? Primero calmarse. El consejo. Y después buscar resolverlo. No dejar que se alargue. Resolverlo, pero como tiene que ser. Para eso ahora hay una justicia. Hay quien pone el orden. Porque también los papás vienen y me dicen, este nene se pelea en la escuela. ¿Qué hace? Se tiene que defender. Tiene que atacar. No. Está en la escuela. ¿Para qué está la maestra? ¿Para qué está la directora? Bueno, pero lo agarraron al recreo y le están pegando. Mi hijo se tiene que defender. Para eso lo traigo al gimnasio. Claro. Hay que concientizar también a los padres. Roberto, un programa. Ya te comprometemos para que en otro momento vuelvas. Por favor. ¿Cómo hace la gente para ponerse en contacto con vos? Aquel que quiere conocer el gimnasio. Aquel que quiere escribirte. ¿Hay algún teléfono? ¿Algún lugar donde se te pueda ir a ver una clase? Bueno, de movida te doy la dirección del gimnasio. Yo ahora estoy en el centro molizano, que está en 120, 79 y 80. Ahí me encuentro los lunes y miércoles de 7 y media de la noche a 9. Ahí me pueden encontrar. Ahí te ven a vos. Ahí me ven a vos. Si no, después me buscan por Facebook o por Instagram con Grandmaster Sans y ahí me van a encontrar. ¿Cómo te encontré yo? Exacto. Y si alguno quiere comunicarse vía telefónica, bueno, también así lo ponen en WhatsApp. Si investigan aparece el celular. Me costó conseguir. ¿Ah, sí? Bueno, si no se lo doy. No, 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 pero está, está. El que quiera hablar con vos puede. Sí, puede. Voy a las redes sociales. Puedo hacer la mención de la prima que hizo, le manda saludos por Facebook. Vio la nota. Al micrófono. Claro. Claudia de Lleavalle. Sí. Por si ve, por si lo escuchó. A la que le mando muchos saludos y bueno, espero verla pronto. Le mando saludos. Sí, ha sido un placer, un honor que hayas estado. Sí, muchas gracias. Realmente, muy lindo. Realmente, yo tenía ganas de volverte a encontrar y bueno, y sé que te mereces un espacio un poco, mucho más largo, más grande, pero bueno. Yo les agradezco mucho, realmente. Te vamos a convocar para otra oportunidad, para que nos sigas contando sobre la actualidad y todo lo que estás haciendo. Buenísimo, buenísimo. Y el desarrollo que están haciendo acá en La Plata. Bárbaro. Se terminó esto hoy. Sí, qué bárbaro. Nos llenó de historia. Sí, sí. Y quedan, eh. Quedan. Sí, sí, sí. No habló ni un 10% de lo que... Exacto, sí, sí. Hay tanto para contar y decir. Pero bueno, este... Nos despedimos, agradecemos a la audiencia. Por un motivo más. Nos sobran motivos para volver. Nos encontramos, si Dios quiere, el jueves que viene. De 19 a 20. En motivos. Motivos. Gracias por todo. Gracias, maestro, por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.